Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1012-20. Conectate con nosotros. Proponiendo ideas. No, compartiendo ideas. Porque estamos compartiendo esas ideas entre todos. Consensuarla y eso es lo que queremos. Un programa de política, de economía y de cultura. ¿Por qué no? Sí. Aparte, Jorge, nos pueden por AM1220 Ecomedios. Para vernos en vivo, Ecomedios.com. Tenemos Facebook, Instagram, AM, Compartiendo Ideas. Y el correo electrónico es Compartiendo Ideas, 19gmail.com.ar. ¿Cómo fue tu semana, Jorge? Uy, qué semana. ¿Hace un frío o hace calor? Entre el frío y los movimientos políticos que hay son terribles. Pero bueno, esto es lo que se viene. Hasta han querido, parece, suspender las PASO. Que la verdad que de eso voy a hablar. Estuve escribiendo algo. Y la verdad que de una vez por todas, esto tiene que terminar las PASO. Yo creo que es una cosa que está de más en este escenario político. Creo que no corresponde. Pero bueno, son las reglas del juego y hay que cumplir. Y hay que cumplir. A esta hora, a este momento ya no hay tiempo como para debatir. Pero sí se podría debatir después que pasen las elecciones. Todo eso, el año próximo hay que debatir el tema este. Lo que pasa es que está como la economía. Está todo tan irregular, vamos a decir. Regular me refiero, nadie pensaba estas aliadas, etc. Claro, nadie pensaba esto. Entonces, bueno. Pero la verdad que tirar tanto dinero... No, es mucho dinero. Es mucho dinero. En un país que nosotros no estamos bien. Que digamos como para estar gastando este dinero. Por supuesto. Y yo quería hablar justamente sobre eso. Si me dejás o querés un aviso. No, quería mandar el aviso de que nos llamen al 4867-3651. Que seguimos buscando socios para la Asociación Argentina de los Derechos del Contribuyente. Tema tan en boga. Yo sigo con mis temas de AFIP. También quería informar para la gente que nos sigue. Ahora que estuvo acá el doctor Massa de la Lista Azul. Bueno. Al final, este ente tan importante y tan... Que pesa tanto en Cava, vamos a decir así. Por unos 500 votos ha perdido. Y sabes, por 40 años nos va a conducir una mujer. ¿Ganó la lista azul? ¿Ganó la lista? No. No. Por eso. Por 40 años, casi toda mi vida. Siempre fue. Siempre fue la lista azul. Estamos hablando del Consejo de Profesionales. De Ciencias Económicas. Pero hay cosas importantes que hay que variar. Lamentablemente falleció Aldo Piñanelli. Entonces va a asumir la doctora. Y bueno, vamos a ver cómo nos lleva una mujer. A lo mejor nos lleva mejor. Mucho mejor. No sé yo. Vamos a ver. No, pero hay cosas que... Digamos como que había que cambiar un poco. Había que cambiar un poco. Igual, parejo. Muy parejo. Si van a una segunda vuelta, no sé. Pero no importa. Bueno, dale con tu... Dice... Tu cosa política. Ya se calmaron los nervios. Entonces, se calmaron los nervios que si vas acá, si vas allá... Esta... Y salieron ya las nóminas de los participantes. ¿Y quiénes son? Juan, Pedro, Pablo, José, cualquiera. ¿Quién puede ganar? Decís vos. Nadie. Nadie. Porque claro, tienen que hacer figurar que esta... Esta es una suerte de interna que en realidad no es tan interna. Las PASO. En realidad no es tan interna. Pero, ¿qué va a pasar? Con este sistema es solo para adivinar las cartas que tiene el otro. Es como sacar a bailar a una chica, conocerse y saber si estamos habilitados para bailar por segunda vez. Claro. ¿Entendés? En una segunda vuelta... Bueno, ¿y quiénes van a estar allá arriba? Y los mismos que estuvieron acá. Con algunas pequeñas diferencias. Y la segunda vez, ¿quiénes participan? Decís vos. Los mismos. Salvo con algunas pequeñas e imperceptibles diferencias. Ahora, ¿cuánto nos cuesta esta fiesta? Perdón. Dije fiesta. A lo mejor algunos se enojan. Este ensayo, precalentamiento, o como usted le quiera llamar, nos cuesta la efímera y módica suma de 4.200 millones de pesos. ¿Cuántas escuelas se podrían hacer, no? Es decir, supongo que no es nada para un país como el nuestro, donde la economía marcha de maravillas, ¿no? Digamos. Por supuesto. Y las paso no es de ahora, me refiero. Esto viene de hace años y años. Bien. Me pregunto, mirando al techo, ¿quién las inventó? Bueno, no importa porque no me quiero ganar enemigos, yo sé, como todos sabemos, pero ahora... ¿Puedo instruir algo, Jorge? Te corto un minuto. Yo escuché que fueron inventadas en Uruguay, ¿puede ser? No, no, no. En un noticiero de la mañana. Acá fue otra persona. Ah. Que ya no está entre nosotros. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver. Lo decidimos. Fue Néstor el que la inventó. Bueno, pero por otro motivo. ¿Qué intenciones tenía? No importa, ya no interesa, no vamos a discutir. Mira, además el hombre no está entre nosotros para defenderse, así que lo dejamos pasar. Ya está. El tema es que se junten el próximo año y debatir de que esto está de más y que es mucha guita la que se gasta y que no hay y que se pueden hacer muchas cosas. El hecho ya está consumado este año. Veamos para la próxima, en dos años, si no tiene la culpa, si no, ¿quién tiene la culpa acá? No la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Por supuesto. De modo que estas son las reglas. E imaginemos ahora que hay un maestro de ceremonias. Vos fijate, imaginemos que hay un maestro de ceremonias. Como para ordenar un poco las listas o el tema, que es todo lo que sucedió en esta oportunidad, en estas últimas dos semanas. Entonces el maestro de ceremonias dice, bailemos. Y exclama, dice, bueno, los que están a la izquierda pasen a la derecha, en un gran salón. No todos y de a uno. Y los que están de la derecha pasen a la izquierda. No todos y de a uno. Uno por allá va a reflexionar. Esto sucedió. Y dijo, pero yo hablé mal de fulano o mengano, además no comparto sus ideas. ¿Qué idea? Le dijeron. ¿Y con quién te peleaste? Eso ya no interesa. Estamos en Argentina, todo se olvida. Ya está, todo se olvida. Además hacemos nuevos socios. El que no es socio hoy, mañana será socio político, por lo menos. No hablemos de lo demás. No importa, todo se olvida. Estamos en la Argentina, como te dije recién. Entonces continúa el maestro de ceremonias y dice, no se olviden del centro. Entonces van algunos al centro. Y los que están en el fondo pasen adelante y los que están adelante pasen atrás. Esto fue, estas dos últimas semanas, fue tremendo. Cosas, vos veías fórmulas que eran impensadas, que sorprendieron. Y nosotros lo decíamos en el programa, ojo que se van a sorprender en esta semana. Cuando fue que el 12 se cumplía el plazo para los distintos frentes. Después del 12 dijimos, ojo que ahora viene más sorpresa al 22. Y fue así, vinieron más sorpresas. Y yo digo, los gritos, las peleas, todo eso fue y estaba el libro de pases abierto hasta el día 22. Y el libro del pase se pasaban de un lado para otro. ¿Pero vale como los jugadores de la selección? Claro, una cosa así, viste, más o menos. No lo puedo decir yo, pero ojalá que nos vaya mejor. Claro, que toda esta extraña, te diría, alquimia, se realizó respetando las reglas que hay actualmente con respecto a las PASO. Mal o bien, son reglas, al fin. Pero, ¿con qué criterios se hicieron? Con ninguno. No hay criterio, por ahora. Ahora empieza el criterio. ¿Pero sabés dónde se va a hacer valer más el criterio? Cuando todos nosotros tengamos que votar. Yo le diría a todos nuestros amigos, ahí empecemos a votar con criterio. Yo sé que tenemos que votar por el menos malo, seguramente, como pasa siempre en este país. Pero votemos a conciencia, pensando en nuestro país, en todo lo que sucede y en todo lo que sucedió. Fueron mis palabras, nada más. Es una opinión, nada más. Yo te diría que en nuestro país se vota con el bolsillo muchas veces. Se vota con el bolsillo, exacto. Sí, y va, no solamente en nuestro país, en el mundo también, guarda. Sí, por supuesto. Todo se vota con el bolsillo. Pero creo que nos falta entender aún más que no es solamente ir por el poder, sino hay que saber qué vamos a hacer con el poder. Si vos le das un cargo a una persona, tiene que saber cómo va a cumplir ese cargo y cuál es el objetivo. Y el objetivo acá es sacar la Argentina adelante. Si no, para que está la carrera de ciencias políticas, porque si no, no, escúchame. Claro, claro. Por amiguismo, etcétera, etcétera. Antes de irnos a la tanda, quería decir que va a estar con nosotros luego el licenciado Juan Bautista Arispe. Es un licenciado en administración que nos va a dar, Jorge, un montón de, digamos, financiera, la parte financiera. Y nos va a asesorar cómo poder invertir nuestro puchito de dinero, digamos así. Correcto. Sabemos que venga la fija para sacarlo, pero no sé. ¿Sabes qué te quería preguntar? Sí. Me lo escribieron por el celular el otro día cuando estuve en el programa pasado. Quería preguntarte lo de las comunas. Sí. Al final fue un tema que quedó ahí medio dando vueltas. Ya voy cerrando. Sí, ya vamos a la tanda. Ya voy, ya voy. No, no, no. ¿No? ¿No hay que...? Falta, falta. Ah, bueno, todavía tengo. Quería un poco preguntarte lo de las comunas. ¿Qué pasa hasta diciembre? Claro, ahora hay un candidato y qué pasa si gana ese candidato y después hasta diciembre. Ese periodo de transición, claro, está ocupado por el anterior presidente de la comuna y por los comuneros anteriores. Bueno, ¿qué pasa? Son los salientes. Mirá, yo no sé qué es lo que pasa, pero yo te doy mi opinión. Yo creo que en ese sentido creo que todo tiene que seguir en forma normal trabajando, cumpliendo el rol que tiene cada comuna y llegar hasta diciembre para que asuma el nuevo presidente. Creo que acá no se tiene que tocar nada hasta que no asuman los nuevos comuneros en cada una de las comunas. Recordarle, perdóname, a los oyentes y televidentes que era un comunero, dale. Los comuneros, en cada comuna hay siete comuneros. Son 15 comunas, siete comuneros, de los cuales uno es el presidente de la comuna. Los demás están integrados por los distintos partidos según la cantidad de votos que sacó cada uno. Bueno, entonces, son una especie de consejo deliberante, ponele, es una mini intendencia, bueno, con su consejo deliberante. Y de allí salen las propuestas, las ideas dentro de esa junta de miembros comunales, así se los llaman. Pero, claro, obviamente que el presidente es quien tiene la mayor facultad como para determinar por qué camino van. Pero lo que yo digo que hasta, esto es un periodo de transición, como todo periodo de transición, las cosas no deben tocarse demasiado. Y yo creo que tenemos que, cada presidente de comuna tiene que hacer bien los deberes hasta el fin de año, hasta darle el poder a otro, a la persona elegida, perdón, a la persona elegida. Yo te lo pregunté, ¿sabes por qué? Porque, bueno, recibí un mail que me decían que, ahora que íbamos, al principio íbamos a hablar de las comunas, y después es como un tema que nosotros mismos nos fuimos alejando. Vamos a seguir y darle un poquito de, seguramente... Que íbamos a hablar de comuneros y todo eso. Yo creo que ahora van a venir algunos candidatos que ya están invitados, que son candidatos a la comuna. Para que nos digan qué piensan hacer en cada una de las comunas. Bueno, yo creo que podemos ir a la tanda, y así le damos después más espacio al licenciado, que creo que es importante, porque no hablamos de impuestos esta vez, ¿eh? Eso ya, ganamos un tiempo. Bueno, vamos a la tanda. Vamos. Vení a OnFit y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida, y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfit.com.ar ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios1220. Por acá, ya está. Y solo te entrego. Por acá, ya está. Y solo te entrego toda mi alma. Por acá, ya está. Por acá, ya está. Por acá, ya está. Sobre la cama Porque no encuentro el amor Que lejos sobre la cama Con estas manos te busco Disfrazando mi esperanza Y en medio de este desierto Serás un poco real Nada más Nada, nada, nada más Por un minuto de amor Por un segundo de calma Por un ratito de sol Te entrego toda mi alma Por un minuto de amor Por un segundo de calma Por un ratito de sol Por un ratito de sol Sobre la cama Con estas manos te busco Disfrazando mi esperanza Y en medio de este desierto Lejos serás un poco de amor Nada más Nada, 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 nada más Por un minuto de amor Nuevamente Horacio Nuevamente acá Hoy estamos Compartiendo ideas ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? No, compartiendo ideas Y justamente Ese es El leitmotiv De este programa Es un honor Es un honor para mí Y para Jorge Presentar al licenciado En administración Juan Bautista Arispe Director de Cromwell Cooperativa Corporación Corporación Después de usted ya va a saber Yo creo que es interesante Y preste mucha atención En lo que va a decir el licenciado Y ya le paso la palabra Porque nos va a hablar De todos los temas financieros Todo lo que a usted interesa Pero no de grandes empresas Porque nosotros somos como una pyme Y yo diría más pi que me Entonces Nos va a hablar De todos esos temas Y aparte es Una persona Que ha asesorado bancos Es una persona Que el sistema financiero Lo conoce De pe a pa Diríamos nosotros Así que Gracias por estar con nosotros Gracias Juan Bautista Juan Bautista Muchas gracias Por la invitación Y es un honor Muchas gracias Por la invitación Gracias por Poder compartir ideas Vamos a compartir Por poder Tal vez colaborar Humildemente Con algunos conceptos Que puedan ser de utilidad Para la audiencia Por supuesto Por supuesto Entonces Hoy particularmente Lo que quiero comentarles Que ha sido Un día positivo Un día de estabilidad Cambiaria Que estamos gozando Durante Hace un tiempo ¿Sí? Donde alrededor De hace 60 días Más o menos Estaba En la palabra De muchas personas El tema De la volatilidad ¿Sí? La volatilidad Donde Habían fluctuaciones El mercado Y casualmente Hasta el presidente De la nación Decía que Debeíamos Acostumbrarnos A esta volatilidad Casualmente Por distintas medidas Que se tomaron O que ocurrieron En su momento Se logró Una estabilidad Cambiaria Principalmente Donde el tipo De cambio Hace 45 O 60 días Que está Manténdose Con Con precios Digamos Estabilizados Podemos indicar Hoy Que el mercado Ha sido parecido Al de ayer Y a las otras jornadas Que anteriormente Precedieron Donde el dólar Se estuvo manejando En segmentos De precios Del 41.50 43.50 La venta El dólar blue Estuvo más o menos Operando entre 44 Y 44.50 El índice Envermal Más o menos Con una Baja De entre 0.95 Al 1.5 La bolsa Bajó Un 0.75 Y los commodities Estuvieron también Estabilizados Como viene ocurriendo Con el tipo De cambio Solamente Habría que destacar Que la soja Tive una Performance positiva Con un 4.40% De aumento Y el trigo Estuvo Parecido Pero con 1.50% De aumento ¿Sí? El tema De Lo que Actualmente Está También En Boga O en La palabra De muchos Actores Financieros Es el tema Del riesgo País Y hoy El riesgo País Estuvo manejando Con 875 Puntos básicos Con un incremento De entre el 0.5 Y el 1% Que es mínimo A lo que se estaba Manejando Ayer Después Después las otras Variables Estuvieron Parecidas Podemos Destacar Que En el segmento Para medianas O grandes Empresas El call Que son los préstamos Entre bancos Estuvo manejando En una tasa De alrededor De 60 65% Y el tema De las tasas Que Normales Alrededor También De entre el 60 Y 65% Quiere decir Juan Bautista Que si yo voy a Poner un plazo Fijo Me tienen que dar Más o menos Ese porcentaje Que vos dijiste Yo para que la gente Sepa Las entidades financieras Algunas Bueno Tienen Algunas Pagan Un poco más Digamos Y esto tenemos que destacar Depende de los plazos Y los montos Que uno Coloque En las entidades financieras Pero más o menos En promedio Tenemos que tener Como referencia Depende de los plazos Y los montos Más o menos De entre Un 40 A 60% En promedio Eso es lo que tenemos Que tener en cuenta Después Hay otras variables Por supuesto O hay otros instrumentos Que De repente También Yo quería más Preguntarte Por ejemplo Vos hablaste de los bonos Y la estabilidad De los bonos Para el que nos está mirando O escuchando Bueno A ver ¿Qué influye Que estén estables los bonos O que el dólar Esté estable ¿Cómo lo ves vos? ¿En qué nos beneficia Que no haya Una corrida cambiaria Si la inflación No baja Bueno Con respecto Al tema De la corrida bancaria Hoy en día Tengo que Comentarte Que Puedo decirte Que Los inversores En todo este tiempo Se están manejando Y puedo decir Con sentido común Sentido común Que sería La capacidad Mala experiencia Hemos aprendido Durante todo este tiempo Que Aquellos que hemos pasado Durante Determinadas etapas O periodos ¿Sí? Que Anteriormente Había Habían determinadas Informaciones Lo cual Provocaban Turbulencias O Inconvenientes Y hacía Que la gente Retira Los depósitos De los bancos Hoy Por suerte Dado a lo que Te he comentado Antes Los inversores Son más cautos ¿Sí? Y a esto Te llevo Que Alrededor de hace 90 días Habían Muchas Informaciones Negativas Por supuesto Donde Muchas Eran Infundadas Y donde Se decía Que iba a haber Conficación De depósitos Que había Reglamentaciones Del banco central Como Para Armar un Corralito Etcétera Etcétera Nada de eso Pasó Porque La ciudadanía Y sobre todo Los inversores Aparentemente Hemos aprendido Durante este tiempo Que Determinadas Noticias Tenemos posibilidades De corroborarlas ¿Sí? Y entonces Eso lo que Provoca Es que la gente Se maneje Con mayor racionalidad En todo este tiempo No ha habido Corridas No ha habido Aglomeraciones En los bancos Para retiro De depósitos Y Podemos decir Que el inversor Se ha Comportado Racionalmente ¿Sí? Eso es lo que Te tengo que Comentar A respecto De este tema Yo escuché Algo que decía Ya que hablás De los inversores Vamos a los inversores Extranjeros Y este Y Escuché como que Bueno Vuelven los mercados Emergentes A tener potencia Debido A la baja de interés Que propone Estados Unidos Es correcto Es correcto Sí El gobierno Americano Por una cuestión O por cuestiones Inedentes A las decisiones Que toman Ha decidido Bajar La tasa De interés Lo cual Hace que esto Desparrame En los países Emergentes Por suerte Nuestro país Ha sido Categorizado De esta forma Por lo cual Estamos siendo Beneficiados Con el ingreso De capitales Que por el momento No son Digamos No son grandes Sumas de capitales No son tampoco Este Digamos Son inversores Institucionales Y particularmente Que están viniendo A hacer la operatoria De Entre otras Es el famoso Car y Trade ¿Sí? Ingresar dólares Cambiarlos A pesos Y aprovechar Las altas Tazas Que tenemos Con los cuales Logran Rendimientos Importantes Que no lo tienen En otra parte Del planeta ¿Sí? Exacto Entonces Lo que hay que Tratar de ver Y cuidar O tener cuidado Y esto seguramente La entidad monetaria Lo tiene Que tener Controlado Para que esto En su En su momento ¿Sí? Este No No salgan De golpe O brindar Otros instrumentos Como para que ellos Se queden En el país ¿Por qué? Porque si De golpe Se retiran Esos capitales También generan Disterminadas Turbulencias Que afectan Al sector Financiero ¿Sí? Te hago una pregunta ¿Cómo nos venden De afuera Digo Los inversores Extranjeros En este momento Es decir En este momento Tan particular Con respecto A la política Bueno Los inversores Del exterior Nos tienen Nos miran Con mucho Con mucha cautela Con mucho cuidado Producto de que Lamentablemente Nosotros En determinadas etapas De nuestro país Y principalmente Si hablamos De la realidad O de cosas reales Nosotros Como país En el 2001 Incumplimos Los contratos O los convenios Que habíamos acordado Lo cual nos hizo Un país En cesación De pagos No hemos respetado Los contratos Que habíamos Asumido En su momento Y lamentablemente Esto Es lo que Hasta hoy Y por mucho Tiempo Seguramente Vamos a tener Que llevar Como un karma Como Para poder Convencer A los Justamente A los inversores Que vengan A depositar Sus capitales Nuevamente A nuestro país Para que esto Lógicamente Se derrame En el resto De la economía En verdad Muchas veces Nos preguntamos Y decimos Por qué El mundo No viene A hacer inversiones Mucho más fuertes En nuestro país Y lamentablemente Es porque Nosotros No cumplimos Con los contratos Nosotros No tenemos Seguridad Jurídica Nosotros No le damos Garantías A los inversores Del exterior Para que ellos Puedan venir Con tranquilidad A depositar Sus capital Y a Llevarse Los intereses Que les corresponden Por supuesto Hasta que nosotros No podamos Sentar Las bases Nuevamente De Una palabra Que significa Confianza Es así Entonces nosotros Como país No vamos a poder Tener Esos capitales Que llegan En abundancia A otros países De Latinoamérica O a países Del resto del mundo Sí Entonces A veces No nos damos Cuenta En pequeñas Cosas Que significa El tema De la seguridad Jurídica Sobre todo En la parte Interna A veces Hablamos mucho Del exterior Pero también Esto implica A cómo Nosotros Tenemos que Cumplir Con los compromisos O con los contratos Que realizamos A nivel interno Cuando una pequeña Y mediana Empresa Firma Un contrato Con una Gran empresa Y que Esta Gran empresa O mediana Empresa Tiene que Cumplir Con Con los pagos Con lo que Se comprometió Y a veces Estas cosas No se cumplen Estos detalles Son los que A nosotros Internamente Nos perjudican Como ciudadanos Y como sociedad Postulaste bien Yo provengo De El sector Bancario He trabajado Muchos años En el sector Bancario En distintos Bancos Si Y había Un elemento Que De Es Tal vez Podés decir Algo común Que pueda mencionarlo Que es el cheque Si El instrumento De pago Más Común Más sencillo Que tenemos Como para realizar Transacciones comerciales Si Pero hoy en día Por ejemplo Hay Vos Tenés Personas Individuos O sociedades Que Firman un cheque Y no lo cumplen Por distintos motivos Entonces Esto Lo que lleva Es A la desconfianza De un instrumento Tan fácil Y tan genuino Como es el cheque Y no hablar De otros instrumentos Como si fuera El pagaré U otro Que existe Y demás Entonces Cuando nosotros Por Ejemplo Pagarle Una persona Con este instrumento Yo te preguntaría A vos En lo práctico Si vos Hoy Tenés Una moto La vendés Por un determinado Preso Un tercero Viene este tercero Y te dice Señor Yo le doy Un cheque A dos días De X cantidad De plata ¿Usted se la acepta? No ¿Vos lo aceptas? No Pero también Te tengo que decir Que te tengo que decir Es que hay una ley Que Impositiva Que dice Que arriba de mil pesos Tiene que ser con cheque Sí, bien O podés hacer Un cheque Con la cláusula No a la orden Que Tiene Tiene La misma característica Que Depositar Y esto está permitido Por las Resoluciones Generales De la AFIP ¿Me explico? Entonces Cuando no cumplimos Con estas pequeñas cosas Con estos pequeños detalles En lo interno Eso es lo que también Se refleja en el exterior Estas pequeñas cosas Sí, es cierto Entonces Es cierto Tenemos que empezar A ver De qué forma Tenemos que Encaminar Estas pequeñas cosas Para avanzar A otras más grandes Ahora Hablamos de seguridad jurídica Entonces Hay Forma O hay Penalización Para que Una persona Que incumple Con esto Este Pueda ser Por decir algo Castigado Penalizado Es muy difícil No, no Yo sé Yo sé A dónde quiere decir Pero no Como que nos desviamos Un poco Del tema No quiero entrar En Yo Te diría La seguridad jurídica La viví de cerca Sí Porque Por ejemplo Me ha pasado Que muchas empresas Porque no es Cuando vos hablas De inversiones Yo no quiero Que la gente Que nos escucha Diga Este Me están mandando Está hablando Del capital No, el capital No es solamente Financiero El capital Es venir Y generar Puestos de trabajo O sea Ampliar una planta Etcétera Etcétera A mí me ha pasado A mí me ha pasado Por ejemplo Por experiencia propia Que han venido Y por ahí Se iban a Brasil Siempre Desde la época De Alfonsín Sí, sí Por ejemplo Este ¿Por qué ¿Por qué le daba Mayor seguridad jurídica A Brasil? La verdad No lo sé No, pero esto Esto también pasa Yo creo Por un tema Como lo decimos siempre Por un tema Cultural De costumbre Y que nosotros Los argentinos Nos ven En todo el mundo Y estamos haciendo Cosas que no Garantizamos Nada Las inversiones Particularmente Cuando hablamos El tema De la De lo Cómo funciona La parte Financiera Tema jurídico Claro Tenemos que volver Otra vez A esta palabra Que se llama Confianza Confianza Sí, sí Entonces Como vos nombras A países limítrofes Si yo te nombro Chile Perú no es limítrofe Pero te lo nombro Bolivia Paraguay Uruguay Brasil En todos estos países No hay personas Que te libren Un cheque Y no te lo cumplan ¿Se lo explicó? ¿Por qué? Porque en esos países Un cheque No tiene fianza Si una persona Que libre un cheque Es un instrumento Más seguro Que inclusive Pagar con una tarjeta De crédito Sí Sí, es cierto Entonces Recrear esa confianza Es muy importante Para el tema financiero Y sobre todo Para el tema De lo que es El costo financiero Sí Entonces vos decís Para bajarlo Para bajar el costo financiero Claro ¿Por qué? Porque si Vos por ejemplo Hoy Más allá del tema De que tenemos Un Y en esto hablamos Específicamente Del tema De inversiones Y de costos Hoy Descontar un cheque Un banco Una entidad De primera O segunda línea Tienes costos De entre El 70 A 80% Anual Más algún Otro costo Que tenés Por decir El impuesto Sobre los débitos Y créditos bancarios Sí Que es Un impuesto Directo Sí Ahora Hoy Tanto bancos Como otras Entidades Como las sociedades De garantías Recíprocas Toman cheques De empresas Solamente Calificadas Exacto ¿Por qué? Es cierto ¿Por qué? Porque tienen O tienen miedo O no quieren Asumir Determinados Riesgos Me haces acordar Disculpame Que te corte Pero me haces acordar Juan Bautista A cuando se crearon Las sociedades De garantías Recíprocas Claro Que creo que Se desvirtuó Todo Digamos Fue en el Banco Nación Me acuerdo que fue Con el doctor Mene Con el doctor Y era para favorecer A las pymes Totalmente El objetivo Era ese El objetivo Era ese Que trataran De tener Financiamiento Mucho más Barato Y de largo Plazo Exacto Porque acá también Tenemos que hablar En algún momento De plazos Hoy Lo que tenemos Con esta Estabilidad Pequeña Es Por ejemplo ¿Qué genera Toda esta Estabilidad Momentánea Pequeña Que Dios quiera Pueda Seguir En el tiempo Pasando Estas cuestiones Políticas Electorales Pero que se pueda Mantener En el tiempo Y esto La estabilidad Genera Un alivio En las personas Genera Tranquilidad La inflación Se calma ¿Sí? Se contiene La suba De precios Sobre todo Los precios De primera necesidad Donde ahí Tenemos un segmento De consumidores Altos ¿Sí? Y donde En cada cosa Que nombramos Tiene que ver Lo financiero Porque hablamos De financiero Hablamos de dinero Sí, lógico ¿Sí? Entonces Los sueldos Dejan de caer Se mantienen Estables ¿Sí? Y sobre todo La gente Se anima a gastar Y de eso Se trata Que hoy La gente Se anime A gastar El consumo Es muy Que se vuelva A generar Las expectativas De consumo Sí Y las expectativas Económicas Mejoran también Ahora Juan Bautista ¿Para vos El dólar Está barato? No El dólar A ver El dólar Está Es el precio Que tiene que costar No está ni barato Ni caro Es el precio Que tiene que estar Y seguramente Si no hay medidas Que se tomen De alguna naturaleza El dólar En algún momento Va a tener Que Que aumentar El precio Producto de Naturalmente De la inflación ¿Sí? ¿Me explico? Ahora Vuelvo a lo que dije Anteriormente Si Mantenemos Una estabilidad Y los precios Y las otras variables Se mantienen estables Es probable Que la inflación Tienda a bajar Hablando del tema Específicamente También De este De De la actividad Económica Que todo repercute Con el tema Financiero ¿Sí? Es que Por ejemplo Hablando De lo que te comento Del tema Específicamente Financiero Es que Hablo con mis Colegas En los bancos ¿Sí? Y específicamente Los colegas Yo pregunto Y digo ¿Cómo está Hoy el mercado? ¿Tenés retiro De depósitos? Y mis colegas Me dicen No Todos los días Constituimos Plazos fijos Hoy en día Hoy en día La ciudadanía No Siente Inseguridad Todavía Siente Esta Inestabilidad Todavía No hizo carne El tema De la estabilidad ¿Sí? Entonces Hasta que La ciudadanía O los inversores No Sientan Que va a haber Una Estabilidad Por un tiempo Entonces Vamos a estar Con estas Fluctuaciones O con Esta volatilidad ¿Sí? Que hoy Por suerte Hay una volatilidad Para abajo ¿Sí? Entonces Eso es lo que Tenemos que tratar De requer Lógicamente Los Responsables Tanto en el Banco Central Como en el Ministerio de Economía Y sobre todo El Presidente de la Nación En algún momento Tendrán O estarán Analizando A ver Qué instrumentos Financieros Tomar Como para que En el Hasta Las elecciones Las Determinadas variables Sigan Iguales O parecidas A las que están ahora Claro Ahora Yo No tengo el cálculo Exacto Pero Creo que Hay un 10% De diferencia Entre Lo que va De inflación En el año Con respecto A lo que subió El dólar Y vos Acordate Que en el 2018 Pasó Básicamente Lo mismo Que estuvieron Bueno Hay muchas Preguntas No puedo hacer Todas Me las Están Mandando Por aquí Este Acordate En el 2018 Antes De la Devaluación Era que El dólar Estaba Súper Atrasado La Inflación Seguía Y Pongo Después Yo porque En la calle Muchas veces Por eso te voy A hacer La pregunta Es Es una locura Pensar En un dólar De 80 Pesos Y es una Locura Lógicamente Porque la calle Habla de eso Es una locura Hoy Hablar De un dólar De 80 Pesos En verdad Es No soy un tirabomba Es ridículo Y Te puedo comentar Que tanto Los estudios De los Fundamentalistas Y de los Técnicos O Fundamentals O Technicial Hoy De ninguna Manera No hay ninguna De estas Escuelas Que hacen Estudios Pormenorizados Que digan Que el dólar Puede estar Ni en 60 Ni en 80 Pesos Por lo menos Hasta Después de las elecciones Hoy en día Lamentablemente Tenemos que Hablar Diciembre Como si fuera Un Largo Plazo Cuando es Un Cortísimo Plazo Pero en verdad Te digo A tu Pregunta Es que Realmente Es Demencial Y me parece No solo que Demencial Sino Falto De todo Criterio Expresar Una Un Un Tema Como este Pero vos Viste como es la calle Radio pasillo Habla Radio pasillo La radio pasillo En verdad A veces Lógicamente En todos los Aspectos Hay actores Que Que juegan Que repiten Cosas Y que Lamentablemente Creo que lo más fácil Es tratar de Integralizarse Con personas Que Que vienen Con una Trayectoria O que Estudian Este tipo De Índices Y de variables Juan Bautista Yo quiero preguntarte A ver Bajo tu visión Sí Y tu experiencia ¿Cómo podemos Ayudar a las pymes? A la Sobre todo A la Porque acá se habla Mucho de pequeña Mediana empresa Todos hablan Los políticos Los Economistas Siempre Se ha salvado El país Con la pymes Que se yo Eso fue en Italia En los años No se cuanto Ahora Financieramente Que es tu experiencia ¿Cómo podemos Ayudar a una pequeña A un taller Para que no cierre Y deje 20 personas en la calle Más las familias No estoy hablando De la Super empresa Estoy hablando De los talleres De San Martín Los talleres De toda esa zona De color bar Bueno Vuelvo a comentarte Que el tema Financiero Lógicamente Es Uno 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 de los Aspectos Que los pequeños Y medianos Empresarios Lo están Digamos Lo están Sufriendo Hoy ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que te Dije Anteriormente Hoy en día Hay Una situación De un Incumplimiento De contratos Donde hoy Anteriormente La palabra Era Un contrato Donde se cumplía A rajatabla Y esos son Los pequeños Detalles O los grandes Detalles Que están Perjudicando A la pequeña Y mediana Empresa Con que hoy Se pudieran Cumplir Esos convenios Esos contratos Esos acuerdos El pequeño Y mediano Empresario Debería Estar tranquilo No recurriría A Al sector Financiero O recurriría Solamente Como para Realizar Alguna Transacción De algún Instrumento Financiero ¿Sí? Pero cuando No lo cumplen Con ellos En este En los En los Pagos Específicamente Esa persona Tiene Un inconveniente Bastante Serio ¿Sí? Porque tiene Que cumplir Con sus Empleados Tiene que Cumplir Con sus Proveedores Tiene que Cumplir Con el Fisco Que no Perdona Que no Espera Y que hoy Si vos pedís Una prórroga Algo Te cobra Sí Te cobra Muy caro Intereses De entre el Dos y tres Por ciento Mensual Demencial Por supuesto ¿Sí? Y entonces Una forma De ayudar Es eso Y sobre todo Que haya Plazo Porque también Hoy Se está sufriendo En la pequeña Y mediana Empresa Que las medianas O grandes Empresas Pero perdón Yo no quiero Echar culpa Sobre la mediana O grande Empresa Simplemente Yo lo que le hablo Es de realidades De lo que pasa ¿Sí? Y lo que pasa Es que A veces Los plazos De pago Se extienden Y lamentablemente El sector Financiero Está trabajando A corto plazo Si vos Si vos Si vos Hoy te fijas Las recomendaciones De los colegas Y las imposiciones Que hace El mercado Hoy Están todos O un porcentaje Muy alto Pensando Hasta las paso ¿Sí? O algunos Se arriesgan Más Y dicen Bueno Voy a Esperar Hasta el acto Eleccionario ¿Sí? En verdad Creo que La forma De colaborar Con las pymes Es esa Cumpliendo Que nosotros Podamos cumplir De esa forma Financieramente Los pequeños Y medianos Empresarios No estarían Perdiendo Digamos Tanto dinero ¿No? O tanta plata Que lamentablemente Tienen que pagar Porque no tienen Más remedio Que hacerlo ¿Sí? Ahora Perdón Jorge Una preguntita más Y ya te dejo A ver Yo como lo tengo Quiero Quiero exprimirlo Pensando en los Ocidentes Y lo que me están Escribiendo acá A ver Todos te escuchan Te dicen Bueno Todo agrado Muy lindo Que se yo Pero Es como mirar Tal autopista Pero yo no tengo plata Claro Ahora Si yo tuviera Un poquito de plata Sí En base a tu experiencia ¿Dónde invierto? Bueno A ver ¿En qué invertís? ¿En qué por ejemplo? ¿En qué invertís? Bueno Y acá Hay que hacer Bueno Una segmentación De los inversores Porque Hay inversores Que son Conservadores O son tradicionales Hay otros Que son Medianamente Y otros Que son Inversores Sofisticados Que conocen De instrumentos Financieros Pero la mayoría De los Inversores A estos Que son Conservadores O tradicionales Bueno Este El tema De invertir En un plazo fijo Es una opción Bueno A ver Que novedad Conviene hoy Conviene hoy Bueno Hoy Conviene Dado que Al pagar Una tasa En los bancos Una tasa Entre el 50 Y 60% Anual Estamos hablando De entre Un 4,5 Un 5% Mensual Si suponemos Que la inflación Va a tender a bajar Y supuestamente Estaríamos hablando De entre Un 2,5 O 2,7 Que daría El mes de junio Entonces Estamos Por arriba Estamos manteniendo El poder adquisitivo Después Hay otros Instrumentos En dólares Porque acá Tenemos Personas Que Por motivos Concretos Por situaciones Que hemos vivido Que están dolarizados Hoy Nosotros Que Estamos Pintando canas Y tenemos Entre 55 Y 60 años Y que hemos pasado Desde el año 83 Principalmente Distinta Distintos momentos Difíciles En la parte financiera Y Está además Enumerar Corridas bancarias Corralitos Etcétera Etcétera Entonces La otra medida Es invertir Bueno En dólares Plazos fijos En dólares Aunque los rendimientos Son Ínfimos O mínimos Que parten Desde un 0,50 Hasta un 1,50% Anual Pero en esto La gente Lo que privilegia Es la tranquilidad La seguridad La seguridad ¿Sí? Claro Hay instrumentos Como las letes En dólares Que están dando Un rendimiento De alrededor De un 4% Anual Pero vos Fíjate Que paradoja Hoy Se habla muy poco O vos vas a escuchar De los interlocutores Financieros Que hablan poco De las inversiones En bonos De las provincias Muchos hablan De los bonos Del exterior De hablar De Wall Street De Wall Street Y de otros Instrumentos Financieros Que por supuesto Son digitosis Que se pueden hacer Y cada uno Está En la libertad De poder Invertir En lo que se le ocurra Pero te decía Los bonos provinciales Hoy Que Como por ejemplo Los bonos De la ciudad De Buenos Aires Los bonos De Salta Los bonos De Chubut Los bonos De Neuquén Y otras provincias Hoy Te dan rendimientos De entre Un 9 A un 14% Anual Y con la seguridad Que casi todas Esas provincias Que mencioné No defaultearon Su deuda Honraron Su deuda La pagaron ¿Sí? Y que hoy Muchas de esas provincias Están En una situación Financiera Equilibrada Y hasta Con superávit Te diría ¿Sí? O sea que ahí también Es un elemento A tener en cuenta Y que No es un instrumento Normalmente utilizado Exactamente ¿Sí? Hay otros Instrumentos Por supuesto Por supuesto Que no quiero Lo que pasa Que creo yo No es utilizado Porque Digamos No se difunde Tampoco Todo lo que vos Estás diciendo La verdad Yo lo desconocía Claro Sabía que esas provincias Ahora Por eso Digo A ver Si un cliente Me viene y me dice Horacio Quiero invertir en bonos De las provincias Que vos dijiste Sí, sí, sí ¿Qué hago? Lógicamente Tiene que recurrir A las instituciones Que están Autorizadas Por la Comisión Nacional de Valores Y que Son Este Las sociedades De bolsa Los bancos Pueden asesorar A sus clientes Como para que puedan Acceder A estos Instrumentos ¿Sí? Y hay Lógicamente Otros Como te había dicho Anteriormente Lo que Ahora Lo que En sí Tenemos que Tal vez Una de las cosas Que tenemos que tener En cuenta Importantes Es que Pensando En el Mediano plazo Lo que nosotros Tenemos que tratar De ver Es Principalmente En la parte Financiera Y vos me dirás ¿Cómo salimos De esta situación ¿Sí? De tasas Altas Que Particularmente Impiden El desarrollo Productivo De nuestro País Sí, pero dale rápido Porque no se Digo Particularmente Hay que Hay que Hay que tomar Decisiones Hay que Obrar con valentía ¿Sí? Hay que Sobre todo Una vez que se Defina La cuestión Electoral Sea quien fuere El que gane Las elecciones Hay que hacer Un consenso Hay que hacer Acuerdos Con puntos Específicos Para ver Cómo Salimos de este Antolladero ¿Sí? Y hay Lógicamente Muchos instrumentos Para hacerlos Bueno Están apurando El control Bien Pero Es para otra charla Y realmente Sí, han quedado Un montón de temas Y yo tengo Un montón de preguntas Exacto Que ya hay gente Llamando Por esto Llamando Juan Bautista Te agradecemos Mucho Tu presencia Sí, sí Hemos Muy agradecido A ustedes Y esperamos Tenerte nuevamente Por aquí Muchas gracias Hasta la semana Hasta la semana Próximo Hasta luego Hasta luego